¡Aplausos! 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 muy fuerte de capitano, nuestro hermano. Con el permiso de todos los presentes, nosotros les quisieramos demostrar que las personas somos sinceramente los mismos que la hagan y quieren mojar. Los que te dan la mano a cada momento y luego te quitan cuando no estás. Son como el gato y la letra o esos cuentos, que vienen dando golpes del firmamento, esperando la hora para ganar. Los que son buenas profesoras, lo digo como lo siento, y son como las maromas que te dan hasta el aliento. Y en la noche sin vergüenza, que me tira desde los ojos, son como todos los buitres, porque si pueden, te sacan hasta los mismos ojos. Pero en este perro mundo hay que tener un socero con ese barranco de maracuero, que acaban casi siempre con los ojos, pero es la teniente. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!